Música Pues hace mucho que no hago una actualización porque me hicieron una cirugía máximo facial Me quitaron la muela del juicio horrible Todavía me duele bastante, casi no puedo abrir la boca Pero ya estoy a mitad de la lectura de La Ladrona de Libros Estoy en la página 293 Esta es la lectura del mes de enero del club de lectura de Lectoclub El género era histórico y la verdad es que pues sabía que trataba sobre la segunda guerra mundial Pero la verdad no sabía de que trataba realmente el libro Entonces estoy entrando a él completamente en blanco Realmente a pesar de la película y a pesar de que es muy popular Yo no sabía nada de él Así que estoy entrando completamente en blanco y eso me está gustando mucho Además de que había estado teniendo bloqueos lectores horribles Que no me daban ganas de leer para nada Pero ahorita, no sé, como que empezó enero Y comenzaron mis ganas de leer y he estado leyendo con ganas De hecho este no es el primer libro que empiezo Empecé uno que se llama Helter Skelter Que trata sobre los asesinatos de la familia Manson Pero ese lo paré para empezar este cuando me llegó Porque ya quiero comenzar a compartir mis opiniones en los eventos del club de lectura Ya saben si quieren participar tenemos hasta el último sábado del mes para leerlo Porque el último sábado del mes será la transmisión en vivo Donde vamos a estar compartiendo nuestras opiniones También estoy emocionada porque hoy ya me mostraron un adelanto De lo que viene nuevo en el canal Estoy emocionada con eso Así que ya no voy a poder hacer este... No voy a poder grabar quién sabe hasta cuándo Porque de verdad no puedo hablar mucho Pero ajá, esta es la actualización del día Voy a tratar de estar haciendo actualizaciones cortas y concisas Y pues ya, nos vemos en la siguiente actualización Bye Hoy estoy en la página 425 de La Ladrona de Libros La Ladrona de Libros trata sobre una niña llamada Lizit Que... Lizitl Lizitl Something like that Que sus papás eran comunistas en la Alemania Nazi Así que ella es llevada con un matrimonio De que se llaman los Huberman Huberman Hoy estoy con todo, con las pronunciaciones El chiste son Hans y Rosa Ellos la... La... Aceptan en su familia Y eventualmente le dicen a la niña, ¿no? Pues comienza a llamarnos mamá y papá La mamá no es tan chida La mamá es un poco fría Un poco... Este... Eh... Cascarrabias Pero el papá es un ser humano súper lindo La niña no sabe leer Pero se robó un libro Y entonces el papá la comienza a enseñar a leer Y ella comienza una tradición de robarse libros para leer Porque este... Le pasó algo súper traumático Entonces todas las madrugadas se levanta a las 3 de la mañana Y es cuando ella y su papá adoptivo comienzan a leer El chiste con esta novela me está gustando bastante Me gusta mucho la forma en la que escribe el autor La verdad es que está todo muy bien descrito Me gusta mucho, mucho, mucho su forma de escribir El único problema es que siento una conexión con todos los personajes Menos con la niña Por ejemplo, eh... Hans, que es el papá Eh... De verdad que yo ya lo quiero muchísimo Es un personaje que me está fascinando Es un personaje que me ha llenado de ternura A la Rosa, pues... X Esta niña también tiene un amigo que se llama Rudy Y él también ya me llegó al corazón Es un niño que me da mucha ternura Es un niño, este... Pues... Eh... Pobre Y... Y... I don't know Muy lindo Pero, ajá O sea, siento una conexión con todos menos con Liesel Así que... I don't know Ya veremos cómo continúa la historia Pero mientras tanto Si mi personaje favorito hasta ahorita es Hans De verdad que ha demostrado tener un corazón enorme Y me ha conmovido en muchas ocasiones Y pues me está gustando bastante el libro Ya me falta cada vez menos Espero terminarlo en estos días Y ver la película Tengo muchísimas ganas de ver la película Esa es la actualización del día de hoy También, eh... Comencé a leer de forma electrónica Beardbox De este no ha avanzado más que hasta el 8% Estoy emocionada porque la película me gustó mucho Entonces quiero ver las diferencias Eso es todo Hoy Nos vemos Tengo el pelo horrible Pero hoy nos llegó un paquete de Amazon Ya lo abrí Pero les voy a mostrar lo que hay dentro Hay un libro, of course Porque nunca pueden faltar los libros Ay, voy a llorar Y el libro es Candy Del autor Luke Davis Este libro me lo compré Porque si no lo reconocen Este vato de aquí es Heath Ledger La película de Candy me gustó mucho Es una película que trata sobre esta pareja Que comienzan a ser adictos a la heroína Entonces los podemos ver en varias etapas En las que intentan dejarlo Y recaen Y intentan dejarlo Y pues es una droga muy fuerte Entonces podemos ver Cómo sufren del síndrome de abstinencia Etcétera, etcétera, etcétera Y además pues son ellos Intentando funcionar en su relación Estoy muy emocionada Yo no sabía que era un libro Pero pues lo vi de casualidad Y dije, lo necesito Y ni siquiera estaba barato O sea, estaba a full price Como de 300 pesos Pero I don't care Porque Es mi segundo libro Con la cara de Heath Ledger En la portada And that makes me happy Porque para los que no sepan Soy super fan de Heath Ledger Y soy de las que lloraron Horrores y amares Cuando falleció Y otra cosa que me compré Es una lámpara Pero tiene cinta scotch Que estoy tratando de quitar Con mi uña Vamos a quebrar No es la uña Trato de quitar esto Ok, ya lo abrí Y es Tarán Es esto Solo les voy a mostrar Que es en sí Tal cual Y es Una lámpara LED Para grabar Ya quiero probarla Espero que funcione Y espero que sirva Y se vea bien Porque ya saben Que yo he batallado Con la iluminación Desde que inicié Mis videos Hace mil años Así que Espero que eso funcione Y ya Este Y ya mande A dormir La lámpara que utilizo En fin La voy a checar Todavía no planeo grabar Quiero grabar un video Para el canal Pero todavía no puedo hacerlo Porque se viene una sorpresa Cuando ya tenga la sorpresa lista Grabo el video Pero en fin Al rato vengo Con la actualización De mis lecturas Este Como pueden ver Ya hablo mejor Y ya Regreso al rato Bye Acabo de terminar De leer The book Diff Hola ladrona de libros Guys All the fields Oh Estuvo muy bueno La verdad es que Hubo una construcción De historia Muy bien hecha Siento que La forma de ser narrada Es muy original No les voy a decir Quien narra la historia Pero Nunca había leído Un libro similar Eso me gustó mucho Me gustó Quien narra la historia Y como la narra También Pues Me gustó la forma En la que Van llevando la historia Que te hacen conocer A cada uno de los personajes Y llegas a tomarles cariño A cada uno de los personajes Y los conoces Y todo Como ya les dije Sentí una conexión Casi con todos Menos con Lissl Que es la niña principal Con ella casi nunca Sentí una conexión Pero En realidad Eso no afectó A la historia Porque llegué a querer A todos los demás personajes Y a sentir una conexión Más con ellos Que con ella Y Mientras más avanzada La historia Más me sentí involucrada Me gustó muchísimo El final Oh my god O sea Ni siquiera el final Casi el final Ya comenzaron los feels Así súper intensos Sí saqué mis lagrimitas He de admitirlo Y todavía estoy así Como que medio sentimental Y este es el segundo libro Este es mi segundo libro Del año Estoy muy contenta Porque estoy iniciando Bien el año El primer libro Que terminé Fue uno muy cortito Que se llama Salón de belleza De No me acuerdo El autor Pero les dejaré Una foto Por aquí Este Este libro Me lo recomendaron En la última transmisión Del club de lectura Y trata sobre Un Un tipo Que llevaba Un salón de belleza Pero de repente Comienza a haber una plaga Que comienza a matar A las personas lentamente Y lo convierte Literalmente En un matadero O sea Ahí terminaban yendo Estas personas enfermas A morir Obviamente yo tomé esto Como La enfermedad del SIDA Porque La descripción es Casi casi tal cual Este Y además de que El personaje principal Es un hombre homosexual Entonces Este Yo siento que Es como que Una descripción De esa enfermedad Cuando No se sabía Que era Este Y Nos platica De como lleva Este Este Matadero No me acuerdo Si se llamaba Matadero O estoy usando Un nombre muy mal Pero Donde la gente Iba a morir En este salón de belleza Nos platica Como lo llevaba Que sentía Sobre las personas Que Llegó a conocer Y las cosas Que hacía Y también Que tenía una afición Por los pescados La verdad es que fue Una Una lectura Este Bastante amena Me gustó Triste Y este es el segundo libro Que leo Que también estaba triste Entonces veo que llevo Un prototipo Este año Pero Ajá Estoy muy contenta Con las dos lecturas Que ya llevo Sigo con muchísimas ganas De leer Yo siento que Esto Como que acabo De romper Mi Mi bloqueo De lector Que traía Porque antes No sé Como que me acostumbré A prender la televisión De fondo Y leer Con la televisión De fondo Entonces me distraía Yo viendo tele Obviamente Pero Ahora ya otra vez Leo con la tele apagada No prendo la televisión Para nada Más que para dormir Creo que con eso Estoy leyendo más Y además de verdad Tengo muchas ganas De leer Estoy así De que quiero Continuar leyendo De hecho Estoy leyendo varios libros Al mismo tiempo Como ya les había comentado Había comenzado A leer El de los asesinatos De la familia Manson Déjenme lo busco Que está aquí mismo Y planeo Continuar Con él Me quedé En la página 118 Me quedé En la página 118 Entonces voy a Continuar con él Pero también En el celular Estoy leyendo Bird Box Así que Creo yo Que va a ser El siguiente Que yo acabe Porque Se lee Bastante rápido Me está gustando Si ya vieron La película Ya saben De qué trata Es sobre una Epidemia Que comienza A pasar De que ven algo Y empiezan A Ponerse Como que Violentos Y terminan Suicidándose Las personas Entonces Una mujer Está En modo Supervivencia Está embarazada Y tiene que Sobrevivir A esto Y es Muy similar A la película Pero Completamente Diferente No sabría Cómo decirles Pero Ajá Son completamente Diferentes Pero similares O sea Como que Mantienen la misma Esencia Pasa lo mismo Por ejemplo Se muere la hermana Pero no se muere De la misma manera Llega a la Casa con estas Personas Pero no De la misma manera No son tampoco Las mismas personas O sea Yo siento que Ajá Tomaron como que La idea Y la hicieron Diferente Pero eso sí Las muertes En el libro Son más Gore O sea Son más Descritas Y más feas Que como las que Vimos en la Película En fin Esa fue Mi actualización No había actualizado Bien para nada Pero esa es Mi actualización Y espero Que estas ganas De leer Y este ánimo Que tengo Continúe Y nos vemos En la siguiente Actualización Bye Ay no sé ustedes Pero yo le veo Cara del vato Que sale en Yu Misma pinche cara Es psycho Ando Ñoñísimamente Feliz Porque hoy fui Al super Con mi papá Y encontré Una libretta Había estado Buscando una Que fuera De hoja en blanco Pero que no Fuera horrible Para Mi journal O sea Yo no llevo Realmente un bullet journal Tal cual O sea Como que sí La uso como agenda Pero más que nada También la uso como journal O sea Escribo muchas cosas En ella Así que Me las gasto Súper rápido Entonces lo que estoy usando Ya está a punto de morir Y pues dije Ah pues lo voy a dejar allá Queda como 20 páginas Nada más Yo tiene caso Que empiece el 2019 En esa usada Y pues esta tiene Las orillas Metálicas Y es hojas blancos Al rato Voy a hacer Mi prueba De A ver si no se pasan Los colores De las plumas Y los plumones Al otro lado Que muy probablemente sí Porque siempre pasa Y Este año decidí Que mi bullet journal Va a ser aún más sencillo De lo que normalmente De lo que normalmente Lo uso Porque el mío O sea Me da mucho escoger Hasta buscamos Los plumones Y esto Y decorar Y shalala Así que lo voy a hacer Súper básico esta vez Y me compré Pues plumas de colores Para que al menos Este girly Y bonito Estos me gustaron bastante Y estaban En promoción Tenían 30% de descuento Así que Y pues ya Eso es mi Mi ñoño Actualización Ahorita Me estoy yendo Al café Voy a tomar un cafecito Y a leer Con el George Y con André Así que nos vemos Después Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Cuál fue el caso O sea, el asesinato, qué pasó Cómo fueron asesinados, cómo se encontró el lugar Etcétera, etcétera, etcétera También después te presentan a los asesinos Un poquito el background De dónde salieron, cómo son, etcétera Y después ya como que la investigación O sea, hay varias secciones Obviamente no he llegado a todas Así que no podría decirles También hay fotografías Es un libro bastante completo La verdad es que estoy impresionada Además de que va con fechas Por ejemplo, ahorita me quedé a inicio de capítulo Y podemos ver que dice diciembre 5 de 1969 Y creo yo que esto Sucedió Como 6 meses antes Déjenme checo cuál fue la fecha Empezó en agosto 9 de 1969 Entonces nos va mostrando Cómo avanza el tiempo Cómo se lleva el caso El único problema que yo le estoy encontrando Para mí Es de que yo tengo una pésima memoria Y hay muchísimos nombres O sea, solo en la familia Son un montón de personas Más los que están investigando Más los jueces Más los policías Más shalala, shalala, shalala Entonces llegan momentos que me pierdo Que decía ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Pero aún así Está súper interesante Hay una parte en la que te explican Sobre la vida de Charles Manson Obviamente Nada justifica la cosa que hizo Y nada justifica Todas las porquerías que hizo Pero Sí fue muy interesante Leer sobre su vida Y todas las desgracias Que vivió Y shalala La verdad es que sí Es muy interesante Lo estoy disfrutando mucho El único problema Es que tiene la letra muy chica Y yo siento Personalmente que estoy yendo lento Ya les dije Que no me estoy presionando Para leer Pero Este O sea, yo siento que estoy avanzando Y sí, sí, sí Hoy ya leí un montón de páginas Me doy cuenta que son 20 Pero aún así No hay problema No he perdido el hilo No he perdido el interés Me está gustando bastante Y espero que durante la semana Avance más Y ya les iré contando Qué me va a parecer En el trabajo igual Digo, de forma electrónica Igual estoy leyendo Beerbox Tampoco he avanzado nada Porque de verdad Creo que no leí casi nada Este fin de semana Bueno, solo ayer Que fui al cine Y a leer con el George Y con Andrea Pero casi no leímos Porque nos gana el chisme Siempre pasa eso Y pues ya Este va a ser nuestra Última actualización Porque ya mañana es lunes Y regreso al trabajo Y comenzamos una nueva Un nuevo Rhythm Vlog No lo voy a subir el martes Este Rhythm Vlog O sea, cuando ya lo vean Van a ver que es otra fecha Porque el martes Planeo subir Un video especial Mi resumen Del año 2018 Y mis planes Para el 2019 Y como no lo pude hacer antes Este, pues lo voy a subir ahorita Porque tampoco quiero que ya llegue A fin de mes O sea, no quiero No quiero que llegue Casi en febrero Así que Ni vamos Así que pues sí Este lo estaremos viendo De casi cuando ya toque Este, ver el siguiente Rhythm Vlog Pero pues No hay problema Espero que no haya problema Y pues ya Nos vemos en la siguiente actualización Déjenme aquí abajito El iconito de un cuchillo Porque estamos hablando de asesinos Y Si llegaron hasta aquí Y pues ya saben Muchísimas gracias Por haber visto este video Por acompañarme En un Rhythm Vlog más Este Cuéntenme Que leyeron ustedes esta semana Que les pareció Y Nos vemos en el próximo Rhythm Vlog Ya saben Aquí abajito Están todas mis redes sociales Por si quieren seguirme Y nos vemos La próxima Bye Bye